¡Hola Charpas! ¿Cómo va? Soy Churuneo y estamos jugando a H1Z1. A ver, si lo recordáis, el otro día mi compañero Bowel y yo aparecimos en puntos diferentes del mapa y conseguimos encontrarnos, ¿verdad? Pues al conectarnos hemos aparecido sin nada y otra vez por separado. Porque no lo sabemos, pero creo que habrán hecho wipe en el server o algo, porque si no, ni idea. Con lo que volveremos a ponernos en marcha de nuevo en estas peligrosas tierras infectadas de zombies. ¿Nos acompañáis? ¡Pues ponedos cómodos que empezamos! ¡Vamos allá! Cortemos los dedos porque no haya nadie. No tengo espacio para más. Joder, nada, la rompemos. ¡Oh! ¡Bien, coño! Esto es lo que yo quería. ¿Pero tengo bala o no tengo bala? Tengo una bala. ¿Algo es algo? Vale, pues me he metido en la casa y he encontrado un fusil de asalto y una pistola. ¿Dónde? ¿En qué casa? Ah, en una por el camino, ¿no? Sí, pero se oyen un montón de tiros. Y lo malo es que solo tengo una bala, ¿sabes? O soy certero o me hacen mierda. Y aquí parece que ya no hay nada más. A ver si puedo continuar y llego hacia la carretera, tío. ¿Tú por dónde quedas? ¿Por dónde quedas? En el puente. Aquí veo una construcción. No sé yo si será del juego que le ha puesto alguien ahí. Desde la montaña parecía que estaba cerca, pero queda tomar por culo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Joder! Vale, ya veo el puente, nene. Vale. A ver si es este, coño, y no me he equivocado de puente. Bueno, veo dos. Una a mi derecha y otra a mi izquierda. No sé cuál es. ¿Ves alguno roto? Ese está entero. El otro... Eso es una base de alguien, lo que hay allí, al lado de una casa. Si me acerco mucho, posiblemente me matarán, como estén conectados. A ver, ¿dónde tú estabas había muchos coches en hilera? Sí. Que están subidos unos coches encima de otros. Vale, pues ya estoy aquí. Hay como una caseta, hay un montón de coches. Hostia, hay una barricada de pinchos, tío. ¿Qué te has quedado? ¿Al lado de una caravana o por dónde? No, hay una construcción a la derecha. Bajo la barandilla de pinchos. ¿Por dónde salgo yo por aquí, tío? ¿Qué te has matado? ¿Por la carretera o un poco más apartado? Cerca de la carretera, pero no era en el pueblecito. Era en una construcción de alguien. Yo desde aquí veo barricadas, veo como silos, silos de agua. Una base arriba, en la montaña, de alguien. Nada, me voy a meter para adentro, que es que veo. Putazón mío escaroso. Espera, esto es pincho en medio de la carretera. Anda, un tío con casco de moto. Si me lo cargo, igual, no lo puedo llevar. Pero es que hay muchos coches. Puede, puede que toluta. Ah, no, es como una máscara de gas. Vale, perfecto. ¿No lo puedo poner, eh? ¿Qué? Aquí me estoy sangrando, tío. Vale, ya está. Era como una máscara de gas. Lo que tenía el tío. ¿Te la ha dado? Sí, me lo he cargado. Me ha dado unos pocos toques. Tenía vendas y me he metado. Me he empezado a desangrar, tío. Pero eso es la construcción de alguien, eh. Sí, donde yo he muerto era la construcción de alguien. Vale, aquí hay más zombies. Es la construcción de un tío. Uf, me están rodeando, tío. Estoy en D6 ahora mismo, eh. A ver si me puedo poner en un lugar seguro. Pero es que... Si me puedo meter en algún lugar seguro y... Y entra. Zombie que yo sepa, hasta ahora no aprendí a abrir puertas. O sea, que... Me quedo por aquí. Tranqui, coño. Estoy en D6 dentro de una casita. Bueno, una casita. O comercio. Aquí te espero. Pues... Le voy a echar un par de huevos. Me voy a llegar a comisaría, tío. Suerte, consigo llegar. A ver. Esta zona es muy chunga, tío. Porque ayer me... Bueno, ayer no. El otro día me pegaron un tiro. Y no salí vivo. O sea, a ver si me puedo poner en comisaría. Y cerrar la puerta. Que eso es lo que intenté. Cerrar la puerta, pero... Que va, que va. Vale, cerro la puerta de comisaría. Pues yo lo que voy a hacer es eso. Voy a intentar encontrar armas y balas. Y tiro para ti. Vamos a ver. Tiene una puta bala, tío. En serio. Lo que me gustaría es ver un coche, tío. ¿Coche? Aunque no lo pueda montar ni por el... Pero, tío. Ver como cojones. Vale, una pistola. Lo de... Hostia, dos tíos. Lo de macho. No tengo espacio para nada más. En serio. Eh, eso era un bala. Voy a hacer un fusil de asalto. Me quiere disparar con un arco. ¿Quién te quiere disparar? ¿Con un arco? Pues dos tíos que hay aquí donde salió. ¿Pero zombi o tío? Están juntitos, evidentemente. No. He encontrado un par de pistolas, tío. Pero no... Necesito hacerme la mochila grande. Pero no sé cómo se hace, tío. La militar, ¿no? Sí. Llevo la bandage. La chiquitita. Pero es que... He encontrado ya un par de pistolas. Pero es que no me las puedo llevar, tío. Porque tengo el rifle. Hostia. Empieza la pe... Las pistolas no lo pesan, tío. No puede tirar algo, ¿no? Llevo el machete encima. Llevo el franco y... Y el fusil de asalto. Pues no me cabe. Espérate, a ver si puedo soltar algo, tío. Bien. Encontré la mochila. He encontrado mochila, tío. He encontrado una mochila más grande. Estaba dentro de una taquilla de comisaría. Ahora a ver si puedo coger la puta pistola, colega. Está en la mochila... Está la pistola en la mochila, pero no me la puedo poner. Pone primario, secundario y terciario. Pero no me puedo poner la pistola en ninguno de ellos. Porque tendrás algo en ellos, ¿no? A ver ahora. Vale, ahora sí. Voy a bajar. A ver si te puedo coger la otra pistola, tío. Y ya tiro para ti. He salido en D10. Vale. ¡Hostia, un pavo! ¡Me cago en la puta! ¡Un tío, un tío! ¡Mierda! ¡Me mató! ¡Lo sabía! ¡Qué cabronazo, tío! ¡Hijo de puta! Tenías bala de algo, por eso. Una bala de pistola, tío. Pero es que con una bala de pistola que voy a hacer, tío. ¡Joder! ¡Eh!